Música Nadie lo tenía como bailarín, todos sabían de su carisma y simpatía, pero Erick Elera sacó a relucir un talento que pocos le conocían. Música Música El actor y cantante también decidió parar esa danza, que se especula sobre su vida privada. Erick habló en exclusiva con Domingo al Día, por última vez, sobre su situación sentimental. Quien yo tengo que rendirle cuentas de mis errores o igual quien haya cometido errores en esto, es a Dios y a mi familia. Música Esta semana acompañamos al popular Joel en sus prácticas para conquistar la difícil pista de Gisela. Y nos enteramos del doble sacrificio que realiza el actor, por una vieja lesión en la rodilla, sumado a un mundo que él pensaba era más fácil. Música ¿Alguna vez en tu vida te imaginaste hacer esto? Eh, no, la verdad, nunca. De hecho siempre me ha gustado el baile, más o menos, ¿no? Siempre me ha agradado de chivolo. Por ahí que siempre pensaba, uh, me gustaría bailar hip hop, ¿no? Reggaeton, todas esas cosas, pero... Nunca un, no sé, contemporáneo, ballet, nunca me he visto en ese, en esa faceta, ¿no? Música Dice las malas lenguas o las buenas lenguas que parece que he bajado el peso un poco. Música La presencia de Eric Geller en el gran show fue una verdadera sorpresa. Y más, cuando abrió la gala bailando reggaetón. Música Música Para mí es un reto hacer estas cosas, porque es salir de un personaje serio. Música Se comentó este sábado, y hoy Bizarra. Música 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 Tuvimos un error, que fue mi error, al final, ¿no? Que me perdí a ser la canción, y hubiese sido un final espectacular, creo que ya, ¿no? Pero hemos pasado. En verdad fue la sorpresa, mis amigos me dijeron, oye, Eric, si baila, yo pensé que no bailaba. Yo le digo, si baila, pues se defiende No, sino que hay gente que de hecho se confunde de repente Ah, como Joel, y piensan que voy a ser alguna payasada Entonces yo me siento en una encrucijada Porque igual siento que el público quiere ver de repente algo gracioso, ¿no? Pero si de gracia hablamos, tenemos que referirnos al niño con cara de pez A quien en algún momento, Ricolás tuvo que convencer para que baile No, 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 no Yo no voy a hacer tu flash, ya, 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 esa vaina Ya, pues Joel, por favor Es que no avisé que no iba a ir a trabajar y no conseguí reemplazo Y me van a descontar de todo lo que trabajé ¿Y? ¿Mi cuerpo acaso? Ah, Joel, eso es un toque nomás, haces la coreografía y te largas ¿Vestido con eso? Sí, ¿qué tienen? Un talón negro, polito pegado ¿Y la coreografía cómo es? Ah, es recontra varonil ¡Uh! Ah, qué buena chamita Buenas plaquitas, su traguito, discotequita y... Hola Tú eres el reemplazo, Nicolás Habiendo tanta chica riquichichichima, me toca este maripozón Así como en la pista del show, Joel ya en acción se dejó llevar ¡Pontestó! ¡Pontestó! Si eres responsable ¡Pontestó! Si eres calentona ¡Pontestó! Si quieres a tu amigo ¡Pontestó! ¡Uh! ¡Pontestó! 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 Si eres responsable ¡Pontestó! Si eres calentona ¡Pontestó! Si quieres a tu amigo ¡Pontestó! ¡Uh! ¡Pontestó! En la vida real, a Eric también le costó tomar la decisión de lanzarse al show ¡Pontestó! Y lo que parecía un sueño, se convirtió en realidad Joel, en algún momento, soñó ser un artista hindú Pez ¡Requeche! ¡Ey! ¡Ey! Los trajes alocados que usa su personaje en Al Fondo Hay Sitio No están lejos de los que ahora lleva en el show ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Ah? ¿Es ese? ¿Es websug o pantalón este? No sé, no sé si voy a bailar o voy a bucear Hay más cosas que tengo que hacer Ahí, ahí, ahí ¿No que no? ¿Se entraba? Mira ¿Ah? Yo voy a hacer milagros ¿Sí? Me presento en mi pareja de baile Y es Andrea Hola La otra parte de tu pareja ¿Qué pasa? ¡Pégale, pégale, 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 pégale Esta semana, el reto fue bailar danza contemporánea Algo que a Eric jamás se le habría ocurrido siquiera practicar Así fueron los ensayos Y lo que sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No sabe lo que quiere? La brasa, después la bota ¿Qué es parecido con la piel? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué silencio! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y lo beso va bien? Afirma el cantante que la competencia es dura y la pista del show tiene una magia especial Que imprime respeto, pese a que ya se había parado en ella con el elenco de la serie Juan Carlos Rey de Castro, Arení Belén Fernando Bacovic Viene quick step, viene tango, viene Adayo No tengo idea de lo que estoy hablando pero como lo escucho acá ya te estoy diciendo De hecho yo soy una persona de retos, me gusta, los asumo O sea como actor que soy para mi es un reto también O sea si tengo que interpretar a alguien que baile tango tendré que hacerlo también Y vaya que lo hizo Eric y Andrea estaban listos para su segunda gala Estamos en el backstage, va la segunda gala y Eric Guilera está listo acá con Andreita ¿Todo listo papá? Si, no se si esto es el backstage o un sauna porque tu con toalla no se que cosa Y encima sudas Si, faltan los masajitos acá Exacto, deberían pensar en eso ¿Está todo listo Andreita? Todo ya listo, listo para entregar toda la al público Así es ¿La cama sigue siendo de plaza y media o ya sube la plaza? No, la han subido media plaza más La han subido media plaza más Sí, 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 ya la hemos probado, todo está chévere Buen colchón Listo Y hay menos nervios que la vez pasada Así que creo que estoy más tranquilo, un poco más relajado ¿Te has echado tu miel para que todo salga bien o no? Sí, he hecho mi lavado de miel, mi pedicure, porque bueno, es más voy a bailar sin zapatos, sin medias Ah, entonces es ideal Sí, porque si no me mato a jurado en una No, 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 no No, 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 no When there is desire, there is going to be a flame When there is a flame, someone's gonnadomen But just because it41 the me has going to die You gotta keep it up and try, try, try You gotta keep it up and try, try, try ¡Gracias! 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 ¡Eric Lera, nuestro actor, cantante y bailarín! ¡Bravísimo, Eric! ¡Y Andrea! ¡Dóble nueve, no está mal, ¿eh? Sí, no, nada, contentísimo. Contento, falta todavía ver el voto, bueno, el público nueve. Faltaba ahí un voto secreto. Pero me agradó que Morena, que es la que sabe más, digamos, del género, nos haya puesto casi un diez, ¿no? El siete de cacho, discúlpame, pero no lo entendí. ¿Tú lo entendiste? No, yo tampoco lo entiendo. La semana pasada también me puso seis y no lo entiendo, pero yo siempre respeto la opinión del jurado y cada quien tiene la manera de evaluar y uno tiene que respetar, ¿no? Solamente espero que esto no se siga repitiendo porque nos puede perjudicar en algún momento, ¿no? Se van tranquilos por el buen trabajo realizado, pero lo que el estricto jurado no sabe es que Eric prácticamente baila con una sola rodilla. Hace tres años, yo no corro, no puedo jugar fútbol, no puedo hacer mayor deporte. Este, jugando pelota, se me, bueno, como se dice, de manera bruta, se rajaron los meñiscos y se me rompió el ligamento cruzado. Y, este, a veces ensayamos bastante fuerte y, ¿para qué te voy a mentir? Se me inflama un poquito, ¿no? Entonces ahí tengo mi compresa de hielo y me meto ahí un antiinflamatorio y... y me pasa, ¿no? El ERA tiene que volverse a operar, pero el ritmo de trabajo se lo impide. Igual el actor tiene una poderosa razón para sonreír. Su hija Flavia lo acompañó en los ensayos esta semana. Como se sabe, Eric no pasa un buen momento en su relación de pareja. En esta nota nos confirmó que está separado de su esposa, inclusive ya no viven juntos. Los problemas que yo tengo de mi esposa son mis problemas nada más y nosotros sabemos por qué es que hemos decidido esta separación, ¿no? Ahora yo no sé hasta cuándo, no sé si sea eterno o no sea eterno. Eso ya se lo dejo a Dios, igual que a ella también, me imagino, ¿no? ¿Y cada cuánto la ves a Flavia? No, tarde de grato a los días, pero por ahí que un día sí, un día no, ¿no? A veces esos días que no la puedo ver seguida, ¿no? Pero en sí, este, como también graba en la serie, también graba ahí, ¿no? La presión mediática y el intento por recuperar a su familia hizo que Eric Guilera piense en dejar todo lo que había logrado hasta ahora y salirse del medio. En algún momento pensé dejarlo, mira. En algún momento pensé dejarlo y ya estaba a punto de dejar todo. Y decía, ¿sabes qué? Me largo de todo esto. Porque nadie tiene derecho a dañarte, ¿no? Pero... no, no les voy a dar el gusto, pues. No les voy a dar el gusto. Es parte de este medio que puedo hacer. Tengo que ser fuerte y seguir en esto. No puedo dejarlo. Porque siempre he hecho las cosas bien y quiero figurar siempre por eso. No por el escándalo de Eterna, ¿no? Así sea, hermano. Así sea lo que sea. Si alguien haya tenido un tropiezo o algo. Si así hubiese sido, nadie tiene por qué juzgar a nadie y soy humano como todos. Así que no hay problema. Igual mi esposa, ¿no? Lo que más le molesta al actor es que cierta prensa especule y concluya sobre algo que solo saben él y su todavía esposa, Analia Rodríguez. Sí gusta que los medios saquen propias conclusiones y hablen cosas que no son, ¿no? Porque a fin a quien yo tengo que rendirle cuentas de mis errores o igual quien haya cometido errores en esto, este... es a Dios y a mi familia. No tengo por qué hablarle a la gente. Pero sí duele que la gente hable cosas o que le den credibilidad a ciertos medios que... que no tienen la razón, ¿no? Giselle en la primera gala le preguntó a quemarropa sobre su relación. Pero... Erick puso el pecho y abrió su corazón. No, es una gran madre, una gran mujer. Yo estoy completamente seguro que como ella no podría encontrar en mi vida. Eh... Es una gran persona. Es hermosa. Eh... ¿Te parece si el primer baile lo hacemos por la familia? ¿Por la familia peruana? Claro que sí. Y más allá de mis nervios y de lo que salga, yo voy a entregar todo en esta pista por mi familia, ¿no? No hay nada ahí, este, sudiado ni nada, ¿no? Todo salió del momento. Y bien, ¿no? Este... Creo que lo importante es hablar con... con el corazón, con lo que uno siente, ¿no? Y... Tú has tenido palabras muy bonitas el sábado hacia Analia. Entonces te preguntaría, ¿el proceso de recuperación cómo va? ¿O todavía no se está hablando de ese... del proceso de recuperar? No, como te digo, yo se lo estoy dejando a Dios, este... ¿no? Y simplemente tratando de hacer bien las cosas. Sin perder la esencia de lo que yo hago, lo que soy. Este... Creo que ella también. Y simplemente... Ahora... Me estoy dedicando a mí, a hacer lo mío, ¿no? Las cosas que tengo que hacer, imagino que ella también, este... Y el tiempo dirá, ¿no? Este... Seguramente después de esta nota, los medios hablarán y dirán cosas... Mira, a mí me resbala lo que digan, ¿no? Solo me duele que afecte a mi familia, ¿no? Así es. Porque, este... Aquí nadie es quien para juzgar y mira quién te juzga todavía. Mira quién es, ¿no? Qué triste es despertar y ver la realidad. Ver que es mentira lo que solía saber. ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. ¿Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos? Cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega, golpe bajo, nunca imaginé llorar. Erick Elera busca nuevos pasos en su vida y que la danza sea su mejor escape a los problemas. Sin perder la sonrisa, el actor y cantante sigue dando show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!